Lucía contempló la hoja en blanco, insegura de cómo empezar su discurso. Mañana hablaría frente a toda la escuela como presidente electa. Sentía la responsabilidad de inspirar con sus palabras, pero el miedo la paralizaba. De pronto recordó el consejo de su madre, demuestra lo que sabes, no lo cuentes. Lucía respiró profundo y comenzó a escribir desde el corazón. Plasmó sus sueños de un mundo más justo y su visión de un futuro brillante. Al día siguiente, Lucía subió al podio. Al inicio titubeó, pero pronto su voz resonó clara y apasionada. Las palabras fluían cargadas de significado. Al terminar, los aplausos retumbaron. Lucía aprendió que liderar es inspirar con hechos, no sólo palabras. Cuando habla desde sus creencias, su voz adquiere el poder.